Este fue el semisumergible que fue detenido por las autoridades costarricenses en una operación que se desarrolló a 100 kilómetros de Punta Burica aquí en la zona sur de nuestro país y que dejó a tres colombianos detenidos, los cuales fueron identificados como de apellidos Montaño de 52 años, García de 48 y Alegría de 63 años. La embarcación fue capturada por el Servicio Nacional de Guardacostas en aguas del Pacífico Sur con tres colombianos, que años atrás habían sido capturados por autoridades en Guatemala y Estados Unidos. En la operación tomaron parte la Policía de Fronteras, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública. Según los detalles brindados por el Ministerio de Seguridad, la embarcación sospechosa fue capturada a las 2.45 de la madrugada. Luego de realizar el abordaje, los oficiales efectuaron una revisión visual de la lancha sin encontrar algún tipo de sustancia ilícita. También en áreas de patrullaje, muy afuera en el Pacífico Sur, se detecta este semisumergible, se logra interceptar por parte de nuestra patrullera. Lleva a tres colombianos a bordo, pero en el momento de hacer la intervención no se le encuentra la carga. En estos momentos la tenemos en Quepos, donde con la Policía de Control de Drogas y el Ministerio Público estamos sometiendo a revisión más profunda. Esto es parte de las operaciones que hemos ido realizando para final y principio de año. No estamos descuidando el tema del narcotráfico ni tampoco el turismo en las playas. Uno de los elementos que llamaron la atención de las autoridades es que los tres detenidos habían caído en manos de autoridades en Guatemala y Estados Unidos años atrás. En el caso de Montaño y García, el 13 de septiembre de 2008, fueron interceptados por autoridades en Guatemala a 350 millas náuticas de Puerto Quetzal en el Pacífico de ese país, ya que a bordo de una lancha transportaban 7 toneladas de cocaína. Mientras que Alegría fue detenido el 25 de julio de 2001 por parte de la Guardia Costera en Estados Unidos, a bordo de una lancha rápida con una y media toneladas de cocaína. El semisumergible fue remolcado hasta la estación de Guardacostas en Quepos y fue puesto a la orden del Ministerio Público y la Policía de Control de Drogas para realizar una inspección minuciosa que deparó que los agentes de la PSD decomisaran 1 millón 274 mil pesos colombianos, así como equipo electrónico de navegación. Por orden de la Fiscalía y dado que ninguno de ellos tenía causas judiciales pendientes en el país, los detenidos quedaron a la orden de la Dirección General de Migración y Extranjería para lo que corresponde.